Solo caos y tráfico vehicular ocasiona la actual ubicación de la PGR en Tijuana. Continúa reforzándose la capacitación elementos de los cuerpos de emergencia como parte de las medidas preventivas en casos de sismo. Los víveres y el apoyo de la comunidad del centro de acopio instalado en Síntesis TV inició su recorrido rumbo a los damnificados del Valle de Mexicali. Y en los deportes, el nadador tijuanense Andrés Olvera sigue cosechando triunfos para Baja California en la Olimpiada Nacional.